¿Cómo está Fátima? ¿Cómo está el momento en el cual estás pasando con toda esta confusión que se da y por sobre todo también en los medios tanto impresos que toman tu nombre para así introducirlo a un mundo que realmente cualquiera querría estar muy pero muy alejado de esa situación? Una situación muy difícil por la que está pasando también la familia Stadecker y Brouwer. Claro, y justamente por ese lado va de repente mi molecia personal y también como un ser humano, por decirte así, porque a mí me llama sumamente la atención, está bien, cada uno tiene su trabajo, los medios van a vender el titular que más le guste para poder obviamente vender más, que la gente consuma más y todo, pero este es un caso súper delicado y hay que tener cuidado y hay que llevar en cuenta que yo también detrás de eso voy a tomar medidas. Yo estoy asesorada también por un abogado en este caso. Es muy triste porque la verdad el titular de cualquier diario, sea lo que sea, de donde venga la información, está vendiendo una información equivocada. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy recibiendo de arriba y gratuitamente insultos, palabras súper dolorosas y que me están haciendo mal. En realidad, en este caso, yo no tengo absolutamente nada que ver, yo no conozco a estas personas. Y ahí está constado, yo hice, realicé inclusive una denuncia, o sea, si es que hay de repente algún contacto, hubo algún contacto alguna vez. O sea, es muy tonto realizar este tipo de procedimientos judiciales porque en algún momento hay manera de demostrar todo. Si es que hubo o no hubo vinculación con este señor, con esta señora, yo estoy abierta a todo lo que esta gente pueda necesitar. Antes nomás de continuar, quiero nomás decir a todos los que están viendo en este momento también, y si es posible lo repetiré unas mil veces, que tengan respeto hacia el luto de esta familia, porque en realidad eso es lo verdaderamente importante y no este chisme. Esto se va a aclarar en algún momento. El que nada debe, nada teme. Todos los velos con el tiempo caen. Así es que todo se va a saber. Yo estoy con toda la predisposición de la fiscalía, de la gente, de esta familia también que está sufriendo mucho. Yo estoy a disposición de todo. Si necesitan mi celular, si necesitan investigar todo lo que quieran, no hay problema. Como les dije, el que nada debe, nada teme. En estos días estuve pasando también yo por, juntando ya datos de lo que es de la telefonía que yo utilizo, ¿verdad? Y solamente constan las llamadas de ese día de la amenaza. No hay ningún otro antecedente. No hay nada. Entonces, lo que nosotros vamos a esperar después de esta feria judicial es poder accionar de otra manera y hacer las solicitudes correspondientes para obtener los cruces de llamadas y todo lo demás. Esto se va a demostrar. Por ese lado, yo estoy tranquila. Porque yo no escondo nada. O sea, detrás de esto no hay nada. Me están linkeando de arriba en algo que yo no tengo nada que ver. Y es una injuria total hacia mi persona. Estoy pasando súper mal. Sinceramente, porque es muy triste esta situación. Y yo me pongo en el lugar de esta familia que está sufriendo demasiado. Y es demasiado injusto también que la gente no sepa respetar ese dolor. Totalmente. Fátima, realmente nos ponemos en tu lugar y lo mencioné desde el principio del programa. Ha de ser muy difícil realmente estar por una situación confusa en el episodio en el cual estás viviendo hoy. Y también porque sos una artista consolidada con su gente, sus seguidores. Y también está tu familia de por medio. Y más que, primeramente, mi familia. Y luego, yo necesito limpiar mi nombre de todo esto. Yo soy una persona que vive el público, de la gente. Me están manchando, me están ensuciando con esto de arriba, de la nada. Y justamente ustedes ya tocaron el tema que yo había comentado. ¿Por qué? ¿Por qué me nombran a mí? Porque yo no tengo nada que ver. Acá, si ustedes me van a investigar con este señor o con esta familia, no va a haber nada. ¿Por qué se le oculta a la otra persona? ¿Por qué la cantidad de veces que se preguntó o se le preguntó a este señor quién es la amiga, quién es la que envía el mensaje? Y una amiga, una amiga, ni he votado todo el tiempo. ¿Por qué no da el nombre de la persona en cuestión? Fátima, permíteme, es ahí entonces donde, de cierta manera, la prensa, por así decirlo, de forma irresponsable, asocia a esa amiga con tu nombre y apellido. Así, no, 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 no sé cómo fue que se asoció mi nombre. El señor dice en la declaración... Claro, en la declaración te menciona a vos, pero te desconoce totalmente. Esa no, o sea, no sé qué día, pero tuvo un problema por un mensaje raro que ella encontró en su teléfono. Y que esa señora, la que le envió el mensaje, es una amiga de hace años, que él suele ver por Facebook, que suele verla, que suele hablar. Y hay muchas cosas raras acá, porque ese señor, punto uno, no nombra a esa persona, a esa mujer en cuestión. Si se pasa lavándose, diciendo una amiga, una amiga, y otra cosa llamativa, que si ustedes se ponen a ver ahora, ustedes van a introducir el número en el buscador del Facebook ahora mismo, y el perfil ya no aparece. El perfil desapareció. Porque a esta mujer en cuestión, este señor, si mal lo entiendo yo por la información que él pasa también, era una amiga de Facebook de él, y creo que de ahí habrá encontrado algún mensaje. Pero lo cierto y lo concreto, Fátima, es que vos tenés un antecedente, o sea, vos tenés una prueba contundente, porque al día siguiente hiciste la denuncia, y ahí en esa denuncia justamente menciona y vincula ese número con el perfil de Facebook del señor Gerardo Stadecker. De tal manera tengo todos los screens del perfil. Yo le pasé a ustedes también, a la gente de producción, un screen en donde está el perfil de Facebook de ese señor, y en mi celular me indica la fecha del screen, que es 10 de diciembre. Está remarcado lo de la fecha. En la misma fecha yo hice ese screen. Sí, Fátima, ¿qué pensás hacer? ¿Cuál es el paso que vas a dar ahora, después de todos estos datos que ya tenés? Yo pienso llegar hasta lo último en eso. Lastimosamente nomás ahora están de feria judicial, y no podemos hacer mucho, podemos ir moviendo piezas, pero no podemos hacer mucho de lo que verdaderamente necesitamos hacer. Pero lo único que yo les digo, y les vuelvo a repetir, el tiempo es el maestro sujo a dar la última palabra y en su momento. El velo se va a caer, eso se va a saber, capaz y muchas cosas se descubran detrás de esto. Y vuelvo a repetir esto, estoy a disposición de la familia, de la fiscalía, no tengo nada a esconder. ¿La fiscalía se comunicó ya contigo, Fátima? Nada, no, esta familia no. Y justamente esto también quiero volver a recalcar, que si yo tenía algo que ver, ¿ustedes piensan que esta familia, la familia, esta pobre mujer que perdió su vida, o sea, por culpa de un irresponsable, uno no sé ni cómo llamarlo, ¿verdad? ¿Ustedes piensan que si había algo, ellos ya no me iban a llamar a mí? Hace rato que yo ya iba a estar en esto. Son los medios de prensa los que me están metiendo en este malentendido, y se están prestando al juego de este señor. Escúcheme, por favor, se están prestando al juego de este señor, porque este señor es más que evidente que está utilizando mi nombre para desear el tema. Es una estrategia excelente. Fátima, vos responsabilizas entonces directamente a un medio de prensa, a un titular, ¿a quién? No, no responsabilizas, son varios titulares, son muchos los que publicaron, pero lo que sí yo puse ya sobre aviso. Cualquier error va a tener que ser solucionado de manera legal en su momento, porque yo estoy asesorada de un buen profesional también, y sinceramente en este caso yo no tengo absolutamente nada que ver. Están manchando mi nombre, están vendiendo mala información. Así es que que se hagan responsables, que se hagan responsables de lo que dicen y de lo que escriben y de lo que hacen, porque yo voy a tomar medidas legales en cuanto a eso. Bueno, es un agravio realmente, una injuria por la cual estás pasando, dado el caso, y Fátima, te esperamos aquí cuando quieras también para poder hablar largo y tendido acerca de todo esto. No, me lastimosamente nomás, como le dije a las personas que me estuvieron llamando ayer para ir al programa, justo hoy me llamaron, justo hoy que yo salí de mi zona de confort, ¿verdad? Si no, estaría presente ahí con ustedes, les agradezco. Fátima. Yo vuelvo, voy a estar compartiendo con ustedes y hablando un poco más de todo esto también. Te vamos a esperar aquí en el resumen porque queremos hablar de esto y queremos dar también ese espacio para que vos puedas aclarar y realmente puedas de cierta manera, nosotros te podamos ayudar para que vos limpies todo este escenario, ¿verdad? Este escenario que quedó muy embarrado para vos realmente. Pero por sobre todo yo tengo un consejo que darte. Sí. Que tu número particular sea tu número particular y tu número de contrato maneje otra persona. De aquí en más, ojalá aprendas la lección. Una persona sola, una persona que, te digo, yo en el grupo manejo el número de contratos, no utilizo otro número aparte porque de la rutina de todos los días yo soy tan acelerada que pierdo todas las cosas. Entonces, por eso, yo utilizo solamente un aparato. Una recomendación, Fátima. Una pequeña recomendación de por ahí con un poquito más de organización. Quizás, bueno, no puedas evitar esta situación. Les quiero comentar nomás que yo después de esto me quedo traumada. Yo estoy traumadísima con esto porque sinceramente yo no pensé pasar por toda esta situación. De arriba y gratis. O sea, yo no tengo, nadie me deja acá. Y es lo que más me duele es esas palabras ofensivas que utiliza la gente sin saber. Me hacen daño. No le vas a pagar, Fátima. No, 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 eso duele. Te vas a morir. Le vas a morir. Y como le estaba comentando justamente, te agradezco muchísimo por el consejo, pero bueno, yo lastimosamente, yo soy una artista independiente, yo soy chofer de mi grupo, yo vendo el grupo, yo atiendo el número, yo le pago a los muchachos, yo me encargo del instrumento, yo hago todo sola. Entonces, a veces es medio difícil, uno no espera también pasar por este cierto tipo de situaciones. Mucha gente pregunta también por qué tenían tu número, por qué tenían tu número, por qué tenían esto. Y mi número está por todos lados. Usted se pone a mirar mi perfil, está por todos lados. Bueno, tu número particular es un número público entonces. Sí, así mismo. Bueno, está entonces. Muchísimas gracias, Fátima. Te agradecemos. Ojalá que todo esto se calme, todo esto mejore y que realmente vos puedas salir limpia y bueno, y lesa de toda esta situación. Amén. Muchísimas gracias, en serio, por todo. Y cuando vuelva, estaré compartiendo ahí con usted y ya si nos permite con mucha más información para poder aclarar todo este tema de Dios. Y una vez más, nomás le pido a toda la gente, por favor, respeten el luto de esta gente que está sufriendo. Bien. Ahí está.